José Carlos Van Ranking, quien es uno de los jugadores más regulares del Guadalajara en esta apertura 2018, aseguró que la fecha FIFA le cayó bien al Guadalajara para enfrentar a los rayados de Monterrey. Sí, claro, yo creo que esta fecha FIFA nos ayudó mucho para seguirnos preparando, fue un buen rival que fue la América, un clásico, entonces creo que vamos de muy buena manera para este fin de semana y obviamente vamos con toda la actitud para ganar el partido. Sí, la verdad es que tienen mucha movilidad al frente, son muy rápidos, pero con el orden defensivo que vamos a tener nos va a ir muy bien.